Mi gente pues ahora es el turno Una canción muy especial Una canción que me llega mucho al corazón Que me parte el alma La verdad espero y les guste muchísimo Está dedicada para todos aquellos Que ya no se encuentran con nosotros Dedicada para nuestros seres queridos Para nuestros viejos Que en paz descansen Y estén muy contentos, muy orgullosos De lo que hoy somos Yo espero igual que mi tata Que en paz descanse Ya está muy a gusto con Diosito Pero espero esté súper orgulloso De lo que yo he podido lograr Y que él sepa que ha sido Gracias a él, gracias a ellos Porque pues gracias a mis dos abuelos Existe hoy el proyecto de Zaira Moreno Y pues nada, espero les guste mucho esta canción Está muy bonita, muy sentimental Se llama Para mi viejo Muchísimas gracias por su apoyo Espero y apoyen esta canción Así como han apoyado a las demás Y dice así No hay dolor más grande Siente que perder un padre Dijo un buen amigo Y al paso del tiempo Se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma Un dolor profundo Sientes que de pronto Se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban No les deja nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran Que lo tuvo todo Un millón de amigos Y en casa un tesoro Cariño a gran él Nadie como él Todos respetaban Al viejo Y se fue Madre ya no llores Mira que las flores Están marchitando Se te fue un amigo Que estuvo contigo Casi treinta años Mira cuanta gente Vino con papá Quieren despedirlo Porque ya se va Si oí una canción Y es para el viejón Por si no lo saben La compuse yo Ha pasado el tiempo Y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos Que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo Cuando yo era un niño Oigo su regaño Si no más me río Nunca olvidaré Al señor aquel El que fue mi padre Ese que se fue Mi gente Se llama Para mi viejo Espero les gusto muchísimo Discúlpenme Pero me conmueve muchísimo La verdad que yo No hay día Que yo no recuerdo A mi abuelo Y estoy muy orgullosa De haberlo tenido conmigo Y pues nada Muchísimas gracias Por su apoyo Espero Les haya gustado Espero Y les llegue tanto Como a mí Espero les guste Tanto como a mí Un saludoso De parte de sus amigas Era Moreno